de conversar en torno a esta situación que también es bastante importante y bueno, por sobre todas las cosas queremos conocer detalles. Estamos hablando de los efectivos de policía que se encargaban de modificar a nivel informático las órdenes de captura, concretamente. Sí, de un presunto narco. Sí, estamos hablando de los oficiales Ramón Vargas y Félix Gallala en específico. Fiscal, buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, Marta. No, por favor, a las órdenes. Bueno, concretamente querríamos conocer detalles de este proceso a estos señores que tenemos entendido por lo menos en base a lo que derivó de aquel incidente que todos conocen y que incluso tuvo como inicio de esta investigación el fallecimiento de esta influencer en San Bernardino. ¿Cuál es la evolución de este proceso investigativo, doctora, antes que nada? Sí, respecto a estas personas que fueron acusadas el día de... que fueron ratificadas en la acusación realmente porque la acusación ya fue presentada en fecha 3 de agosto por los agentes fiscales Rodrigo Cigarribia, Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz y hoy se realizó la audiencia preliminar respecto a este requerimiento conclusivo presentado y justamente esta representación pública ratificó esa acusación en contra de los uniformados de la Policía Nacional, específicamente en contra de los señores Ramón Valdino, Vargas Espinoza y Félix Antonio Ayala Caballero, por la comisión de tres hechos punibles específicamente. ¿Cuáles son estos, Fiscal? Sí, frustración de la persecución y ejecución penal. Después sería acceso indebido a sistemas informáticos y alteración de datos relevantes para la prueba. Ahora, doctora, buenas tardes también. Antes que nada, Lucas Zarracho te saluda. Sí, ¿cómo estás, Lucas? Buenas tardes. Bien, bien, doctora. La defensa, tengo entendido, se allanó incluso al pedido de elevación a judicio oral, ¿verdad? Sí, ambas defensas se allanaron al pedido. Una de las defensas había planteado la inclusión de una prueba que sería un documento, un sumario administrativo de la Senat, en donde ellos justificaron la inclusión de esta prueba teniendo en cuenta que de este documento se desprendería de que el efectivo policial no habría incurrido en ninguna alteración de datos informáticos. Doctora... Sin embargo... Sí, adelante, doctora. Sí, en realidad la Fiscalía no se opuso, ¿verdad? Pero sí advertimos justamente de que todos los elementos que ya fueron consignados en el requerimiento conclusivo respectivo ya son elementos que hacen a la conducta de ambos procesados, de ambos acusados, que son suficientes elementos que el día de mañana, ante un eventual juicio oral y público, van a demostrar la comisión de estos hechos punibles efectivamente. ¿Y se puede hablar a estas alturas de un marco penal al que se exponen, digamos, estos policías, doctora, o no todavía? Bueno, en realidad tenemos que tener en cuenta que acá fueron acusados por tres hechos punibles respecto a la frustración de la persecución y ejecución penal. El tipo penal, el marco penal para este tipo penal es específicamente hasta tres años o multa, dice. Sin embargo, el artículo siguiente, que es justamente el artículo 293, que hace específicamente a los funcionarios públicos que cometen este tipo de hechos punibles, es cuando se agrava la sanción. El marco penal va hasta cinco años inclusive porque justamente castiga a los funcionarios públicos que obstaculizan el procedimiento o impiden la realización de un proceso penal respecto a una persona determinada. Entonces, sería hasta cinco años respecto a ese tipo penal y respecto a los otros tipos penales, sería acceso indebido a sistemas informáticos y alteración de datos relevantes para la prueba va hasta tres años o multa, ¿verdad? Doctora, ¿podrías hacernos un pequeño relato más o menos de lo que dice la acusación? Si bien es cierto, tengo entendido, tomaste la causa solo para la audiencia preliminar, pero es importante, creo yo, el tener los detalles porque hablamos de una acusación realmente grave. O sea, aquí se habla de que estas personas, estos policías, beneficiaron a un presunto narco que tenía una orden de detención con fines de traición y que andaba tranquilamente e incluso pudo participar de este concierto. O sea, hasta de casualidad incluso dárselo a Rod después. Asimismo, como estabas manifestando, Lucas, el proceso inició básicamente porque esta persona fue beneficiada con una modificación de datos y adquiere relevancia justamente porque esta era una persona requerida por el gobierno de Brasil porque tenía un proceso allá, tenía ya una condena por narcotráfico, entonces se había solicitado su detención. Y es así como en el 3 de enero del 2019, específicamente, en el Departamento de Informática de la Policía Nacional se había recibido un oficio por parte del juzgado penal de garantías a cargo del doctor Elio Rubén Ovelar, en donde justamente solicitaba a la Policía Nacional que proceda a la detención con fines de extradición de este ciudadano paraguayo, José Luis Bogado Quevedo. Es del marco de una causa que justamente se estaba llevando a cabo allá en el Brasil, ¿verdad? Entonces, el 4 de enero del 2019, efectivamente, el Departamento de Informática de la Policía Nacional, a través de su operador informático, procedió a cargar en el sistema informático de antecedentes judiciales de la Policía Nacional lo que dispuso justamente el órgano judicial, que era completar el antecedente en el marco de esta causa, la detención con fines de extradición y en el campo correspondiente al estado debería estar, se consignó justamente prisión preventiva, captura, ¿verdad? Sin embargo, un año después, en fecha 6 de enero del 2020 y luego en fecha 20 de mayo del 2020, el suboficial superior Félix Antonio Ayala Caballero del Departamento Judicial de la Policía Nacional modificó, ingresó a la ficha de consulta de esta persona, de José Luis Bogado Quevedo, y realizó modificaciones en el sistema, cambiando el estado de la causa. Cambió el estado, modificó la resolución judicial que justificaba la carga y que obviamente con esto que es lo que imposibilitaba que otras autoridades policiales que realizaban la consulta respecto a esta persona conocieran que él mismo contaba con orden de detención, ¿verdad? En fecha 23 de abril del 2021, el suboficial inspector Ramón Baldino Vargas Espinoza de la Dirección de Policía de Ñimbucó, también modificó, ingresó a la ficha de consulta de esta persona y también realizó la modificación respecto a su situación procesal y modificando antecedente nada más. Entonces con esto impidió que justamente las autoridades policiales puedan conocer el verdadero estado de esta persona y por ende poder detenerle, ¿verdad? Y acá lo más importante es que respecto al suboficial inspector Ramón Baldino Vargas Espinoza realizó una última modificación en el sistema informático de procesamiento de antecedentes judiciales al día siguiente del hecho de homicidio del chicariato que todos conocimos que fue de notoriedad pública en este evento ocurrido en San Bernardino. Justamente él realizó esta modificación volviendo al estado original que debía estar, pero fue posterior al hecho, donde ya se tuvo el conocimiento de que justamente José Luis Bogado Quevedo, quien había sido herido por un impacto de bala y que fue derivado posteriormente a un sanatorio privado, fue detenido posteriormente por la Policía Nacional en virtud a la orden de detención preventiva con fines de extradición que pesaba en su contra. Ahora, doctora, se menciona en la acusación y realmente estaría bueno saber si es que se puede también el móvil del hecho, o sea, ¿por qué estos policías modificaron el sistema o en realidad el expediente informático de esta persona? Sí, justamente eso es lo que realmente no se pudo conocer porque en realidad ahí incluso ya rayaríamos otro hecho punible que sería un cohecho pasivo agravado incluso si es que justamente tuviéramos la noticia de que fue a cambio de dinero, por ejemplo, ¿verdad? O sea, justamente el motivo o lo que motivó estas modificaciones es lo que no se puede determinar. Por eso es que incluso, como le digo, rayaba incluso el hecho punible de cohecho pasivo agravado, ¿verdad? Totalmente. Bueno, y ahora a guardar que se pueda ya iniciar el juicio. Me imagino, doctora, va a ser un trámite más rápido porque si es que la defensa ya se allanó incluso a la elevación al juicio, va a ser contradictorio que presenten algún recurso ante la Cámara, ¿verdad? Entonces probablemente esto vaya a ser más rápido el trámite. Así mismo. Y de hecho están todos los elementos, Lucas. O sea que realmente la Fiscalía oportunamente ofreció en tiempo y forma todos los elementos que hacen a esta acusación. Todas las resoluciones en donde constan que efectivamente esta persona tenía orden de captura y donde también el juez confirmó que esas modificaciones que fueron realizadas por estos agentes policiales no fueron tales porque ellos para justificar esas modificaciones tuvieron que consignar una resolución que no fue emitida realmente por el juzgado. Entonces todos estos elementos que estoy mencionando son los que hacen y sustentan esta acusación, Lucas. Perfecto. Bueno, doctora, nosotros vamos a seguir obviamente atento al desarrollo de este proceso y en realidad llegaron hasta bastante, de una manera bastante rápida a la preliminar. Sí, rápido. Sí, mayores incidentes realmente, sí. Sí, la verdad que... Creo que se suspendió una vez nomás por cuestiones de salud, tengo entendido. Sí, mira que coincidiendo incluso con el proceso de la pandemia y todo lo que vino, sin embargo fue bastante rápido el trámite. En este caso, ¿se llegó a practicar algún tipo de pericia, el sistema o algún otro elemento probatorio, doctora? Sí, se realizaron las pericias informáticas respectivas en donde justamente se constató la modificación de estos, de esta conducta, ahora de estos elementos. Perfecto. Fiscal, nuevamente muy amable, muchas gracias por estos minutos y por la posibilidad también de compartir esta información que es sumamente válida, ¿verdad? Teniendo en cuenta la gravedad. Uno analiza y dice 27 veces por ahí modificaron en realidad todo esto y es sumamente difícil entender que esto se hizo de manera gratuita, ¿verdad? O sea, obviamente que algo más existió detrás, otra habrá sido la motivación. Ojalá pueda eso de alguna forma demostrarse en el juicio. Gracias, doctora. Muy amable, doctora. No, hay porque hay las órdenes cuando buscan. Hace un poco de tiempo. Te informó PBS Radio TV Digital. Era la fiscal Almazayas hablándonos así de la audiencia preliminar con respecto a estos dos oficiales de policía. Estamos hablando de Ramón Vargas y de Félix Ayala, ambos sindicados como responsables de la modificación justamente de 27 ocasiones de las órdenes de detención e incluso de una persona que tenía una orden de extradición. Hablamos del presunto narco José Bogado Quevedo. Así mismo es. El mismo sigue todavía en el país. De hecho, ayer le consultamos sobre este caso al abogado Eduardo Casenave y nos decía que está pendiente un recurso en la sala penal de la Corte que por el momento impide que esta persona sea extraditada al Brasil donde tienen que cumplir todavía con una condena. Si bien es cierto, creo que en el régimen cerrado serían dos años lo que le resta cumplir, según nos explicó el propio abogado en su momento. Pero ahora respecto a estos policías, es muy grave el relato que nos hizo la fiscal. La doctora muy amablemente. Y de alguna forma fueron los que allanaron el camino para que ese incidente que tuvo realmente consecuencias muy penosas haya ocurrido. ¿Por qué? Por eso le decía que llegaron rápido a la preliminar, Lucas. Y no sé si a vos te llama la atención que en el caso concreto, incluso del homicidio, en realidad no tenemos muchos avances.